¿Cómo fue el hecho de ver desde la puerta, abrirse las puertas y ver todo lo que estaba preparado? Pues ya venía nerviosa, pero no se veía nada y justo le decía a mi mamá, ahora está topado toda la salida, no alcanzo a ver nada, pero bueno, entonces ya de repente cuando salí vi todos los letreros, los globos y toda la gente aplaudiendo y festejando y el mariachi la verdad fue increíble, fue algo muy muy bonito, de verdad, muchísimas gracias. Claro, como siempre los nervios siempre van a estar ahí, sabes, pero igual se entrena muchísimo también la mente para lograr controlarlos y creo que fue algo que por primera vez en unos juegos logré, controlar todas esas emociones, todas esas cosas que sentía y abocarlo o canalizarlo únicamente a hacer una excelente prueba y creo que así lo hice. Lo disfruté muchísimo, como nunca había disfrutado unos juegos, tanto la prueba como todo el evento lo disfruté de verdad mucho, mucho, mucho y pues nada, aquí está el resultado de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y la verdad estoy muy muy contenta. Fue la sensación más increíble, nunca, nunca, nunca me imaginé lo que podía sentir cuando llegara a ganar mi primera medalla paralímpica, yo creo que las imágenes de mi llanto decían muchísimo y la verdad era así, porque yo soy muy muy transparente y la verdad es que todo lo que se vio en las imágenes es realmente lo que sentía, no te sé explicar con palabras lo que sentía, solo sé que estaba muy feliz, muy contenta por el resultado y muy agradecida, sobre todo muy agradecida y por eso era tanto mi llanto el saber que por fin se había logrado después de tanto y de verdad estaba muy 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 agradecida con eso. La verdad es que yo estoy muy contenta por todos mis compañeros, creo que todos nos hemos preparado muy fuerte, al igual que yo todos, todos llevamos una fuerte preparación, todos estamos muy capaces para lograr lo que queramos, pero pues también los otros países están fuertísimos y al ver que ahorita México ya lleva más medallas, cuando al principio yo di la primera, pero de repente como que no se veían mucho, pero ahorita ya que se vean tantas medallas, que ya vayamos casi superando a la meta de Tokio, la verdad es algo increíble, la verdad está muy padre y yo me siento muy muy contenta y muy orgullosa de mis compañeros también. Pues deportivamente ahorita, pues sí, efectivamente un descansito, pero no vamos a parar, va a ser igual un descanso pasivo y un descanso activo, después el siguiente año viene campeonato mundial en Singapur y pues ya iniciaremos otro nuevo ciclo, yo creo que esa será como la competencia. A finales de este año creo que está una serie mundial que va a ser aquí en Guadalajara, entonces es muy probable que por ahí todavía me vean participando, pero ya va a ser como algo más tranquilo, no con tanta presión como la de París y pues ya prácticamente iniciaríamos yo creo que con el campeonato mundial, nuestro ciclo paralímpico. ¡Suscríbete al canal! El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco El Troquel Joyería Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán Jalisco